El buque ha muerto, ¿dónde está nuestro cadáver, cabrones? Señor Pollo Todos los planes han salido, suro pie encerrado o en el hospital Hoy no pudo ser pitas, mañana, todo irá mejor, mañana Hoy he prometido volver a correr, y sigo aquí esperando y no compreso nada Hoy no pudo ser pitas, mañana, todo irá mejor, mañana Hoy no pudo ser pitas, mañana, todo irá mejor, mañana Va, 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 va Gracias.